En la zona, en la provincia, pero bueno, contenta por recuperar la nación, la provincia y el municipio. ¿Cuál es el mensaje para los vecinos? Ahora voy a transmitirlo, pero es de agradecimiento a los vecinos y a las vecinas y de mucha responsabilidad al actual gobierno hasta el 10 de diciembre son responsables de cada situación que se sucede en el municipio y también de la vida de los habitantes de este distrito. Así que es eso, agradecimiento y responsabilidad. ¿Tenés los equipos preparados como para...? No me llamo a nadie todavía, chico. ¿Tenés los equipos preparados...? Solamente tenemos los datos a partir de nuestras mesas festivas y de los datos oficiales que se fueron cargando. ¿Tenés los equipos preparados...? ¿Lo primero que hagan? Abrazar a mi hija y seguir agradeciendo. ¿Tenés los equipos preparados como para hacer la transición...? ¡Muñados! ¡Esa ya la rueda de fiesta! ¡Perfecto! ¡Y allá!